Hoy hemos puesto en marcha formal el radar móvil en Saezpeña, que va a cubrir un corredor que estaba sin cubrir hasta este momento, en la frontera norte, en el control aéreo. Tenemos previsto inversiones en recuperar aeronaves, en adquirir otras, para poder avanzar en apoyo a las fuerzas de seguridad en el control del narcotráfico. Necesitamos en esto a los gobiernos provinciales, a las policías locales, necesitamos a la justicia federal sumada, con agilidad, con decisión en todo esto, para que podamos dar respuesta rápida a lo que tenemos.